Música Bueno, yo les invito a... Vamos a hacer un pequeño viaje. Sobre esa temática, como José Luis me dijo, ven y habla de lo que tú consideres, ¿no? Y después al final me fue más o menos diciendo lo que yo quería. Podría saberles, me parece muy bien y además creo que en este sentido creo que desde la fundación de los ferrocarriles, desde sus museos, desde su programa de historia ferroviaria, creo que podemos contar y darnos una trayectoria, hemos hecho muchas cosas, hemos ayudado, o no hemos hecho todo, evidentemente, sin el apoyo de la red de investigadores y de otras instituciones, pues estaríamos todavía en matillas, ¿no? Pero yo creo que merece la pena hablar sobre esa trayectoria y no solamente desde que se crea la fundación, sino de los ferrocarriles y se constituyen sus museos, sino todo lo que hay anterior, ¿no? Al final, pues somos todos el efecto de la parte que nos ha precedido, ¿no? Bueno, pues yo les intento a que se metan, pues en una casilla de cuartavilla, ¿no? De cuartavujas, ¿no? Y que para, para, y desde aquí les quiero comenzar una mirada hacia lo que se ha hecho en la parte de la investigación y difusión, del campeón de cultura de ferroviario, y a partir de aquí, pues vamos a intentar ver qué es lo que hemos venido haciendo y también, pues, qué retos y qué objetivos nosotros como institución tenemos por delante. Entonces, bueno, yo quiero plantear un esquema expositivo en el que lancemos esa mirada retrospectiva hacia lo que han sido los artes diferentes para la musealización y la conservación del patrimonio de ferroviario en España. Después, proyectar unos datos de interés sobre, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las grandes cifras, ¿no? De nuestra visión como fundación y desde su museo de Ferrocarril, ¿no? Que qué entendemos como patrimonio cultural ferroviario, que posiblemente pueda generar discusión y que pueda, y bienvenida hacia esta discusión, porque todo eso favorece y enriquece, ¿no? Y qué retos y objetivos tenemos en materia de patrimonio cultural ferroviario. Bien, cuando hablamos sobre esta materia, sobre la... Cuando estamos hablando de conservación del patrimonio, de cuando estamos hablando de la mirada desde los museos, tenemos que decir, bueno, que los museos se crean por una orden o por una directiva o por una consigna, pero hay un trabajo tremendo, hay elementos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Yo, en esta mirada que siempre suelo hacer sobre lo que ha sido el Museo de Ferrocarril de Madrid, su evolución, pues, tengo la obligación, ¿no? Es decir, ¿dónde se remontan esos primeros atisgos de conservación, de valoración de lo que se estaba haciendo, no? Bueno, Julián, me ha despertado, bueno, a partir de una magnífica disertación y exposición, en la que he aprendido muchísimo, mencionamos a Jordi Nadal, a Jordi Nadal y a ese, bueno, pues, a ese manchado, ¿no?, que esparleció esa expresión, ese fracaso, ¿no?, de la revolución industrial. Efectivamente, ese reconocimiento, ¿no?, que hizo yo que Nadal, años más tarde, ¿no?, sobre, pues, esa, ¿no?, el hecho que consideraba que ya, pues, el hecho que es que muchas generaciones se confundieran, ¿no?, que tuvieran una mirada no tan global, no tan integral, ¿no?, de lo que ha sido el hecho industrial en España, ¿no? Después se cambió ese fenómeno, yo creo que con el atraso relativo, ¿no?, yo creo que el atraso relativo sigue estando presente, ¿eh?, cuando mencionabas ahora lo que hacen en la Junta del Rúr, para coser ese territorio, esos cinco principios que han mencionado, que en último lugar, pues, se plantean museos, ¿no?, en fin, cuando yo creo que estoy aquí en representación también de un museo y parece que, bueno, pues, soy el último de la fiesta, ¿no?, el último, bueno, yo creo que el museo tiene una función vital, muy importante, educativa, de difusión, y hay que, desde luego, se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que estamos siempre con ese atraso relativo, es decir, siempre, claro, tenemos que elevar la mirada a lo que hacen en el exterior, en nosotros también, porque hacemos cosas importantes, ¿no?, que en nuestro caso también son modelo para otros países, ¿no? Y, pero, en materia de, seguramente, de conservación del patrimonio industrial, pues, seguimos todavía con esa distancia, ¿no? Aquí veis que, bueno, que en este, estos antecedentes, veis que menciono las exposiciones tecnológicas. Bueno, las exposiciones tecnológicas, la primera gran exposición tecnológica que se plantea en el mundo, es la que se desarrolla en 1851 en Londres, ¿no? Justamente, en ese año, hace ahora 170 años, se inaugura el ferrocarril Mar del Zaracuero, el segundo ferrocarril de servicio público que empieza a funcionar en la remínsula Iberita. En esos años, en esa gran construcción, ¿no?, que se hace y todavía quedan algunos elementos, o sea, para hacer cristal, cristal pala, sin nombres, y algo. Se proyecta lo que sería el Museo de Artes Decorativas, en Londres, en Victoria, en Arden, en el Museo. Y en ese espacio existía, cuando tú hablabas, Julián, de que hoy en día parece que faltan lugares donde se exponga lo que se está haciendo, ¿no?, lo que se está haciendo por lo que las tecnologías que hoy en día están. Bueno, pues, existía un museo, no digamos de la innovación, sino un espacio dedicado a lo que eran los grandes proyectos tecnológicos, que se estaban poniendo en marcha. Estaba claro que la sociedad estaba mirando en esa era del maquinismo, en esa era la mirada con admiración, porque se reconocía que había un cambio. Se estaba produciendo, estábamos viviendo un momento de gran transición, desde el periodo preindustrial a la industria. En el caso de que Reino Unido era un gran adelantado. Bien, pues, ese espíritu de las exposiciones tecnológicas, de las publicaciones ferroviarias, que empiezan a surgir revistas especializadas. Por ejemplo, la gaceta de los Caminos de Hielo, que está a publicarse en el año 356. Ahí, desde luego, es el lugar donde se recoge toda esa explosión del mundo de lo que se estaba construyendo en materia ferroviaria, del mundo acción avial, del mundo de la industria auxiliar, esos efectos de arrastre que va a generar el ferrocarril para todo el conjunto industrial y para el conjunto de la sociedad. Bien, bueno, pues todo ese cambio de cultivo de que está especializada, manuales, días de viaje, que permiten, es el paisaje, el paisaje que va a descubrir el ferrocarril. Esa mirada diferente a lo que se producía como otro tipo de transporte. Las primeras experiencias museísticas que se van a desarrollar en materia ferroviaria en Europa, que se dan en Alemania, por cierto, es decir, en 1885 ya existen los ferrocarriles návaros, ya establecen un primer museo del ferrocarril y es el germen del actual museo de la Deutsche Bundeskarte que está en Nueva York. Todo ese proceso, esas exposiciones geológicas van generando modelos, maquetas, todo eso se va transmitiendo. La exposición universitaria de Barcelona, la internacional de Barcelona en 1929, donde ya hay una presencia muy importante del módulo de transporte ferroviario, de las empresas constructoras, en 1888 también, y la exposición iberoamericana de Sevilla en 1929, donde fijamos la compañía María Zaragoza que llegó a tener discursos de un pabellón en esa exposición iberoamericana. Después, en ese interismo entre esas exposiciones que están ahí citadas, tenemos una experiencia de la biblioteca ferroviaria que constituye en 1911 el dirigente sindical y que fue además presidente de la UGT. Luis Urdo Polinares, un empleado de la compañía de Norte, sindicalista, perversaliado también, la compañía de Norte por los huelgas, en las que impulsó, participó, crea y funda en Barcelona esa biblioteca ferroviaria que tiene un carácter no sólo de generar un patrimonio rudimental que se iba produciendo en todo este mundo ferroviario, sino que también tiene la vocación de crear un museo de ferroviario. ¿Y qué hace? Empieza a publicar, los que conocéis algunas de las publicaciones periódicas como es el anuario de la Torre, los piques de la Torre, veréis un premio desde 1911 y luego hasta 1920 algo, no recuerdo, en el que la biblioteca ferroviaria pedía a las empresas ferroviarias, a las concesionarias, a las empresas de construcción de material ferroviario, les pedía materiales, materiales que, porque era la postolescencia o la vida activa del material que había ido, pues ha sido una constante, es decir, ha habido aprovechamientos, ha habido ventas y eran conscientes de esa situación y lo que querían era ir dejando de alguna manera ese testimonio de esa evolución tecnológica que conocemos muy poco de la diversidad 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 pero yo creo que es importante reseñarlo. Ya durante, durante el, hablando del, anterior es el periodo confesional privado que iría desde 1848 a 1941, el periodo público desde 41 a nuestros días tenemos hitos que aquí he querido reseñar, la creación del servicio de estudios en Remsen que va a ser el envión de la actual biblioteca ferroviaria del archivo histórico, surgen en esta década de posguerra ya la creación del archivo de 1941 van a surgir las primeras asociaciones de amigos del ferrocarril en Barcelona en 1944 en Madrid en 1946 este año han cumplido los 75 años de la asociación de amigos del ferrocarril en Madrid pasado 5 de noviembre en 1948 en plena posguerra en la situación de calesquía el gobierno del franco decide en el proyecto de Barcelona organizar una gran exposición sobre el centenario de ferrocarril en España y que de hecho algunos de los elementos que allí se expusieron forman parte de nuestra colección y elementos maquetas motelos que se expusieron en otras exposiciones como la de Iberoamericana de Sevilla también están presentes hoy en día en nuestros fondos otro hecho importante las revistas la revista Vía Ibe el año 1964 va a ir incorporando pues una sección dedicada a la historia del ferrocarril todo eso va generando va generando el conocimiento va generando difusión y en el año 67 se crea el Museo Salón del Ferrocarril en el Palacio de Oficina Núñez sede de la Fundación de los Ferrocarriles bueno sigo citando y voy avanzando se crea la misma documentación en el 69 el 19 Congreso de Modelistas Europeos del Ferrocarril que se celebra en el antiguo depósito de la dictadura de la dictadura en el 72 va a ser va a marcar de alguna manera esa gran colección de material bajo que hoy en día se expone porque se desarrolla ahí y ese material ese material importante recopilado se va a mantener en Vila Nova y hoy en día es el Museo de Oficina Núñez de Cataluña en el 72 se crea el Archivo Histórico de Arranje y ya en el año 84 ese pequeño Museo Salón que se había inaugurado en el Palacio de Zona Núñez en el año 67 se va a llevar a la la Administración de Edicias que ya ha estado cerrada al tráfico desde el 1969 y se inaugura como museo con la denominación de Museo Nacional Tractoria en el año 84 el 19 de diciembre poco meses después dos meses un poco más nace la Fundación de los Ferrocarriles Cercañoles que va a ser la primera fundación en ese sentido bueno pues quizás fuéramos un poquito adelantados la primera fundación que desde el seno de las empresas públicas ferroviarias en ese caso Renfe y Febe se crean para administrar ese patrimonio ferroviario que existía ese legado bueno en ese sentido hemos sido la primera antes nos han llegado otras en Suiza en Italia en Portugal y un hecho un hito importante fue la apertura al público de la biblioteca ferroviaria y la noche de los ferroviarios allá en 1987 después bueno se establecen determinados programas el programa Vías Verdes en el año 1993 no es algo que cree directamente bueno que impulsa a la fundación pero con el con una directiva del entonces Ministerio de Medio Ambiente Ministerio de Transportes y Medio Ambiente y bueno pues se sigue desarrollando a través del programa Caminos Naturales que impusa el Ministerio de la Cultura otros hitos importantes en el año 98 es el del asistir centenario en España donde tenemos una gran participación en el del programa de la historia ferroviaria en la publicaciones importantísimas como la revista de historia TST y un también hechos muy importantes para la administración y la gestión del patrimonio ferroviario y para de alguna manera canalizar todas esas peticiones que hacen instituciones asociaciones de Medio Ambiente Ferro Carril universidades ayuntamientos se crea esa comisión de puesta en valor del Parlamento y de la cultura de la ciudad que lo que hace es canalizar esas peticiones y de alguna manera da un procedimiento para esa accesión de elementos ya en 2009 se crea la red de museos de España y el museo de ferroviaria que la han integrado y adquiriendose en la misma y bueno la integración de la biblioteca de ferroviaria y el archivo de ferroviario en el museo de ferroviaria en 2010 bueno datos de interés sobre la red de ferroviaria en España porque es interesante que desde el año 1848 fijamos el arranque de la ferroviaria en la que me hizo de Iberica aproximadamente se han construido 23.000 kilómetros son datos estimados se han generado por el influjo de esta red unos 3.000 recitos ferroviarios es decir ha hablado de ese espacio ferroviario en el que no solamente es la estación sino en todas las instalaciones auxiliares aproximadamente 3.000 es un dato a pesar de no pero yo he podido identificar y puedo dar el dato exacto de 914 en la compañía de norte y quería transmitirlo aquí que serían estaciones a peabreos que va a construir la compañía de norte y además doy el dato en el momento en el que la compañía de norte está en proceso ya de rescate por el estado por la declaración de la y eso en este proceso todo eso se puede conocer porque en esos años se hizo para hacer ese rescate y valorar ese rescate se hicieron esos inventarios y entonces se detalla fructurosamente cuál era ese stock de propiedades que tenían estas compañías hoy en día en el 2019 el actual del 2019 del observatorio del Cerro Cabrilla en este año hay 15.370 kilómetros de vías ferroviarias sabéis que ha tenido un gran impulso a partir del registro con la construcción de la de la de la de la de la hay unos 7.600 kilómetros aproximadamente de vías carradas o de construcción inacabada es un dato de 1993 y hay unos 3.200 kilómetros que han sido reconvertidos en incinerarios civilistas y cicloturistas dentro del programa Día Verde muchos de ellos por cierto muchas veces se nos olvidan que muchos de ellos forman parte de esos ferrocarriles inacabados que fueron diseñados y planificados por el directorio de Río de Rivera y están dentro de ese plan que el proyector puede llevar a la vez de no entonces gran parte no es el mismo en un mero exacto en un concentaje importante están basados en esos en esas plataformas inacabadas donde también existen estaciones estaciones en viviendas y esos elementos auxiliares actualmente datos sobre el impacto del patrimonio museográfico documental tenemos cerca de 5.000 piezas museográficas nuestro museo del ferrocarril recibió casi 120 visitas en 2019 la pandemia hay aproximadamente más de 60 de los operativos entre el que mantiene la fundación de los ferrocarriles con sus tiendas históricos y el que mantiene las asociaciones de amigos del ferrocarril igual igual me quedo corto con ese dato igual me quedo corto también hay nuestro archivo histórico tiene cerca de 1.500 metros de documentación lo dejo ahí 400.000 imágenes en la fototeca consultas a los servicios documentales del archivo y biblioteca fotograia quiero señalar que el año 2020 también de pandemia se llegaron a hacer un científico muchísimo evidentemente la consulta online y igual pues cerca de 3.000 consultas y igual que cerca de 200.000 visitas a nuestras a nuestro portal www.tren.com y más de 1.613.000 páginas listas en esa página web www.tren.com donde está en nuestro catálogo informatizado en el archivo histórico de la biblioteca ferroviaria la biblioteca ferroviaria y de la fototeca ferroviaria bueno estos son elementos que de alguna manera han tenido de contribuir para que hoy en día se hayan leído 163 tesis doctorales me las conté el otro día en la base de tesero y voy a ver cuantas eso sí para la clave ferrocarril y ferroviario para saber un poco cuál ha sido el impacto de tesis doctorales leídas defendidas en España 55 de ellas que se utilizan a temáticas históricas y humanísticas puede ser que me tienen alguna en el pintero se han celebrado a través del impulso de tornar la historia ferroviaria con el apoyo como decía de la red de investigadores ocho congresos de historia ferroviaria desde 1998 casi 600 comunicaciones se han presentado en esos congresos los dos últimos por cierto ya organizados por la asociación imérica de historia ferroviaria que se constituyó en 2014 creo y que en el último congreso se ha celebrado en Lisboa en Portugal hace unos días la fundación de los ferrocarriles ha votado al mundo editorial por 277 libros en este tiempo y la revista de historia nació en el seno de la fundación hoy en día se la invitada por la asociación ibérica que ya tienen 45 números editados y más de medio de artículos con 52 artículos publicados desde la fundación bien bueno voy a ir avanzando porque creo que vamos con el tiempo allá tenemos este es el espacio del museo del jacocarril de Madrid bueno ahí es donde estamos estamos al final donde veis la descripción de viajeros pero quería mostraros esta magnífica foto de paisajes españoles del año 61 en que se muestra ese periodo esplendor de esta primera estación terminal que tuvo Madrid anterior a la de Atocha como edificio terminal de viajeros y el espacio y edificio monumental y también anterior a la estación del norte evidentemente en Atocha y el norte llegaban las días 4 días antes que la pediza sin duda 1880 esta estación y bueno pues de todo esto que queda hoy día pues queda el edificio de viajeros que veis al fondo con el servicio de viajeros y donde veis ese servicio de mercancías esas son las tres almacenes que todavía se mantienen lo demás quedó que lo ha pasado antes y durante la operación urbanística urbanística así no la de ferro de marítima entonces antes de que la operación urbanística surgiera se pusiera en marcha muchos de esos elementos fueron echados abajo y bueno ya con la operación urbanística hoy en día todo ese arte de vías evidentemente esa rotonda de máquinas ha desaparecido todo en día vivienda residencial todavía se podéis ver por ejemplo la cárcel de Yeserías pero todos los almacenes y espacios que estaban se asentaban en asentamiento los efectos que hablaban antes del impulso ferroviario todos esos almacenes hoy en día han desaparecido y ese suelo ha sido aprovechado para la construcción de vivienda residencial bien pues ¿qué hacemos? ¿cuál es la misión del Museo de Ferrocarril de Madrid? y del Museo de Ferrocarril de Cataluña también pues gestionar ese patrimonio cultural que nos ha sido encomendado reunir conservar investigar ese nivel cultural y exponerlo desde toda perspectiva posible sobre todo a contribuir a ese conocimiento del uso y también a favorecer el uso y el disfrute del transporte ferroviario promover y usar el estudio y la divulgación de la realidad ferroviaria tanto histórica como actual y a través de sus actividades museísticas educativas culturales en ese sentido científicas en ese sentido nosotros dentro de esos 120.000 visitantes 25-30% que son grupos escolares que nos visitan y que lo que intentamos es contarles las bondades del transporte ferroviario y las bondades del transporte público que valoren el servicio que presta todos los modos de transporte no solamente el ferroviario todos los modos de transporte y la complementariedad que se pueden establecer y todo eso aparte de la circulación de premios históricos que también se gestionan desde el museo del ferroviario de la ley todo ello con esa vocación de servicio público esto es un patrimonio público y nosotros nos debemos a la ciudadanía y a intentar de alguna manera pues atender las demandas las solicitudes y atener a la ciudadanía en primer lugar ¿qué entendemos por patrimonio cultural zarobia? pero digo que bueno esto puede generar algún tipo de impulsión pero bueno no la voy a sacar ahora pero bueno yo únicamente tengo la definición de patrimonio cultural que trata un esto yo creo que en esa definición conjunto de bienes la pib es y la pib que constituye la herencia o el mundo humano como podéis ver yo creo que ahí encaja perfectamente todos esos elementos que que componen bueno pues ese ese legado que el ferrocarril ha aportado al conjunto de la sociedad bueno ¿qué entendemos entonces por qué elementos se podrían incorporar bueno pues los elementos inmuebles los trazados terrenos ferroviarios tanto los que están en antiguo como en desuso las obras de ingeniería puentes de adultos túneles edificios viajeros aterreros poblados ferroviarios de hecho en esta exposición de los cingeren en este patrón minuciario hay una hay una presencia de poblados ferroviarios de Gonzalo en el que desde la fundación de los ferrocarriles participamos y trabajamos en la elaboración de un inventario para el plan nacional de patrón minuciario y finalmente se seleccionó este poblado que lo tenéis a mano derecha en la es una una imagen de la de la calle Alfredo Loebi Alfredo Loebi fue directivo de la compañía de Portugal y según no lo saben fue tío carnal de Francazca con el que mantuvo una importante se consideró una relación epistolar entre tío y soy pocas calles no puedo obviar que los tiene el nombre pero esta se conserva la placa también este poblado fue un núcleo de resistencia antifranquista los primeros días de los dobles de Estado y bueno y es un elemento representativo de lo que ha sido este fenómeno de construcción de hábitats vinculados directamente con la afrontación ferroviaria edificios de vivienda otros inmuebles instalaciones auxiliares muñe de barco margenes talleres depósitos también tenemos esos elementos muebles lo que se mueve material formante ferroviario motoras coches elijeros maquinaria de vía vehículos de trabajo maquinaria y útiles de trabajo uniformes mobiliario general obras de arte objetos en general susceptibles también de musealización y de conservación y hay que tener en cuenta que las compañías ferroviarias tenían un importante ajo que de alguna manera nosotros desde la fundación de los ferroviarias intentamos salvar siempre que conocemos que hay un traslado una renovación siempre vamos a las últimas habilidades de dar a los ceros marcos donde se ha hecho un rescate de documentación y donde se ha hecho también un rescate de mobiliario porque ese edificio ya ha sido referido a Remsen operadora la memoria del trabajo testimonios de vida laboral permisos de conocimiento formas de trabajo términos ferroviarios gegras ferroviarias usos y costumbres ferroviarias todo eso todo ese mundo antropológico en torno al sotocarrí y a la memoria del trabajo la memoria de convivencia al papel de la mujer mencionabas los pescadores de Terranova y el papel de la mujer ferroviaria que combinaba trabajo y vida doméstica desde una casilla de un paso a nivel por ejemplo o simplemente pues estaba bueno pues la una era cumpliendo con esa con esa labor a la que le perderá a partir de 1938 el suelo del trabajo obliga a las mujeres a abandonar su puesto de trabajo si están casadas y bueno eso va a favorecer que bueno que para que vaya muchas mujeres que tengan que dejar su empleo y muchas mujeres que finalmente a obtener talibato para mantener su puesto de trabajo y es verdad y es verdad y es verdad y es verdad el legado documental esa documentación de la bono actividad archivos documentales fondos biográficos fondos fotográficos audiovisuales y menográficos bueno pues todo esto es lo que nosotros consideramos y englobamos puede ser que que haya cosas haya elementos que en este sentido nosotros estamos abiertos a seguir incorporando bien bueno nosotros la fundación de los famos capillas trabaja bueno tiene un patronato tiene las empresas públicas son las que integran ese patronato nosotros no tenemos el control de ese patrimonio que está todavía en manos de las empresas y es mucho el patrimonio que está en manos de las empresas muchos inmuebles muchos edificios muchos elementos que están diseminados por todo el territorio y que evidentemente nosotros no tenemos ese control entonces nuestra labor nuestro reto nuestro objetivo es concienciar y sensibilizar creo que tiene que ser ese tanto que tenemos que marcarnos que nos marcamos con las empresas ferroviarias tenemos que concienciar de que son de que detentan ese legado histórico y que tienen una responsabilidad patrimonial una responsabilidad de la sociedad porque es patrimonio público y para eso tenemos que intentar establecer herramientas para una gestión consciente y responsable de ese patrimonio colaborar con la administración local provincial con todas las administraciones públicas con asociaciones ciudadanas científicas académicas sociales públicas privadas y establecer lo que consideramos como una agenda estratégica nuestro objetivo y además objetivo estratégico dentro del plan estratégico que se ha marcado la fundación que ha trabajado por su patronato es poner en marcha un plan nacional para la identificación y preservación del patrimonio cultural ferroviario sería nuestro objetivo al lograr elaborar los inventarios territoriales hay mucho trabajo hecho hay mucho trabajo hecho porque las unidades patrimoniales de Adif tienen mucho inventariado y hay que trabajar con ellos hay que trabajar con Adif en ese sentido y hay que acelerar elementos de difusión hay que promover acciones de restauración conservación preventiva o de consolidación y eso resta un material es otra forma también de conservar el patrimonio consolidar si un edificio esta ruina se puede consolidar hay ejemplos muy importantes por toda España yo recuerdo el de las minas de robertura de oro de robertura en Almería aparte de que hay espacios que puedan restaurarnos hay espacios de esa consolidada de la ruina pero se habla y se cuenta para qué se utilizaba esto y se protege ese sería también uno de nuestros objetivos y no es que de ganar de alguna manera tratar lo que se han hecho en nuestros lugares y nada más y no quiero que de ganar muchas gracias aquí desde esa mirada hacia los dos lados que daba esta carita de guardar agujas está en la estación de abrisuelas en cuenca al fondo podéis ver la estación y bueno pues una carita de guardar agujas tenía una función de vigilancia de mantenimiento de la posición de esas agujas y bueno pues estaban ubicadas así que muy precisos para tener una percepción de la circulación por ambos lados por eso no me he oído o no me he oído fijar en un gran elemento del patrimonio sino esos elementos quizás considerados menores donde la presencia humana y la mitad entonces muchas gracias y por vuestra atención y muchas gracias aplausos aplausos